¡Hola, Hola Tortuguedictos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien, tal como podrán observar tenemos un par de invitadas especiales que se han colado en el terrario de mis tortugas, un par de tórtolas común, pues lo que vamos a hacer es a cogerlas y a liberarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a proceder a liberarla. Fijaros que bonita está, pobrecita. Tiene un poco... Tiene un poco las plomas un poco feas, digamos, porque pues pobrecita, a lo mejor llevan toda la mañana intentando escaparse. Y bueno, decir que este animalito pues se alimenta de arroz, de maíz, de muchos cereales que comen las gallinas. Y pues claro, espera, iremos a la parte exterior para verla volar bien. Pues estos se alimentan de muchos alimentos que comen las gallinas y pues buscan por los corrales, buscan alimento. Y en este caso se han metido en el terrario de mis tortugas, ya que comparten sitio con las gallinas y pues se han quedado atrapadas. Y pobrecitas, pues lo mejor que podemos hacer para ellas es liberarlas. Así que, una, dos, tres... ¡Guau! Fijaros, fijaros, fijaros. ¿Cómo vuela? Todavía la veo, ¿eh? Todavía la veo. Ha ido... Fijaros, fijaros, fijaros. No sé si se apreciará en la cámara, pero vaya forma de volar. Y ahora lo que haremos es ir en busca de la otra. Y también, por supuestísimo, tenemos que cerrar el agujero para que ya no entren más, pobrecitas. Porque, digamos, que han ido en busca de lana y han salido trasquilabas. ¿La otra estaba? Aquí, aquí. Ya está, ya está, que te libero. Ya está. Ya os digo, están, pobrecitas, a lo mejor llevan toda la mañana intentando escapar. Y pues están muy, ya están un poco... No digamos, digamos que no están aturtidos porque han visto cómo vuelan, ¿no? Pero pues están ya cansadas de intentar. Están más que nada frustradas. Por intentar escaparse. Uy, mis gatos. ¿Qué lleva este gato en la boca? ¿Qué es esto? ¡Ah! Una lagartija. Y no, tranquilo. Es una lagartija. Se acaba de... De pillar una lagartija. Fijaros. ¿Ven? Para esto tengo los gatos. Para cazar. Tranquilo. Y no creo que no te lo quiero coger, hombre. Y esto. Mientras no cojan la paloma, me da igual que coman las lagartijas y los ratones, ya que están para esto. Para comer los animales indeseables que quieren entrar en la granja. Y una, dos, tres. ¡Guau! Fijaros, fijaros. Se va a tocar, se va a chocar, se va a tocar con la gaviota. ¡Uh! La gaviota. Ah, la gaviota se ha tirado en busca de un cangrejo. Creo, sí, sí. ¿Habéis visto que... Que sigas se hagan hecho más rara. Se iban a chocar, eh. Pues bueno. Bueno, aquí tenemos al gato que se está zumbando una lagartija. Que ya digo, tengo a los gatos más que nada. ¡Oh! Madre mía, qué asquerosidad. Tengo los gatos más que nada para que limpien el tema de ratas, ratones y todos estos animales indeseables que se quieren colar en la granja. Bueno, después de tener a esta invitada especial, la tórtola, vamos a complementar el vídeo. Mostrarán dos que tal están las tortugas. Que como pueden observar están tomando el sol. Y también os voy a mostrar... Digamos, ya os hice un adelanto en uno de mis vídeos del nuevo terrario que emitimos dentro... Bueno, del nuevo cercado que emitimos dentro del terrario de las tortugas. Y que no era para tortugas. Y ahora os lo mostraré, que lo tenemos terminado. La terminación del cercado. De este cercado. Que como sabían, habíamos metido una parejita de patos. Y aquí tienen su casita. También muy chula. Y después pusimos este árbol. Y aquí dentro hay cuatro pajaritos. Cuatro pájaros. Que se esconden por aquí en el árbol. Fijaros. ¿Ven? Allí arriba hay uno. Son unos canarios. Muy chulos. Y nada. Aquí conviven todos. Los patitos que se encuentran aquí en la sombra. Igual que a las tortugas les gusta el sol. Pues los patitos prefieren la sombra. Hostia. ¿Habéis visto esto? No puede ser. No puede ser. Este pato acaba de depositar un huevo. ¿Pero estaba este huevo? ¿O lo acaba de depositar ahora mismo? Jolín. Por si lo acaba de depositar. Menuda mala pata. Porque el nido está aquí. Jope. Sí, sí. Está calentito. Lo acaba de depositar ahora mismo. Increíble, ¿eh? No sé si se habrá apreciado en el vídeo. Pero este huevo está... Lo acaba de sacar ahorita mismo. Pero... No sé cómo es. Que no lo ha depositado en su nido. Lo dejaremos aquí. Pero no es muy buen síntoma. Porque... Eso indica que no está todavía adaptada. Ha sacado el huevo. Porque lo tenía que hacer. Pero... Si no lo hacen en el nido. Es muy probable que ya no lo incube. Pero bueno. Ha sido una cosa muy extraña. Grabar a los patitos. Y que me depositaran un huevo. Yo creo que lo he visto salir. Y todo. Lo he visto salir. Después lo veremos. Lo veré en más calma. Mirando el vídeo. Pero ha sido una cosa extraordinaria. No lo había visto nunca. Grabar a un pato. Y que te deposite el huevo en este mismo momento. Pues bueno chicos. Con el huevo del pato. Y la irrupción de las tórtolas. Yo le daría este vídeo por finalizado. Y como siempre. Espero que les guste. Que lo compartan. Y sobre todo. A suscribirse. Yo le dag. Y es. Ajá. Gracias por ver el video.